Me gustas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como sol de mediodía Es que mis manos desean tocarte, no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor Tienes la boca como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas, que mojas todo mi ser Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor Tienes la boca como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas, que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas tú Y agarra esa pareja por esa cintura Es que mis manos desean tocar No aguanto más, es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas, me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor Tienes la boca como fuente de agua fresca Y siento cuando me gustas, que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas, como me gustas Me gustas, me gustas tú Y agarra esa pareja por esa cintura Gatimbó, gata, 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 gata Gatimbó, gata, 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 ¡Gracias!